El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han cerrado sin acuerdo durante la reunión esta mañana del Consejo Interterritorial de Salud la decisión sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sanitarios ante el alto nivel de enfermedades respiratorias en prácticamente toda España. La postura que ha defendido el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha sido la de no imponer la obligatoriedad de su uso, aunque sí apuesta por recomendar su uso dada la situación existente. Aunque el consejero Jesús Fernández Sanz recuerda que el pico de mayor incidencia coincidió con el día 26 de diciembre en Castilla-La Mancha y que desde entonces está empezando a disminuir. Tras el encuentro del Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que el Ministerio ha recogido algunas propuestas de las comunidades y se les ha dado un plazo de 48 horas para recoger todas sus aportaciones, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarilla en farmacias. Declaraba que se ha hablado y reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que consideran de sentido común, que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población, señalaba la ministra.